Bien, ya estamos con Abigail, Nati la va a presentar, adelante chicas. Bueno, genial, hola Abby, la tercera ponencia del día de hoy, después de esta vamos a hacer una pausa, así que bueno, estamos acá con Abigail Isurieta de Ecuador, nos visita, ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, es psicoterapeuta femenina, fundadora de FEMÁNIMA, un espacio terapéutico para mujeres, y actualmente está cursando la formación en psicoterapia yunguiana en Instituto Leuces. Abby nos va a hablar de Artemisa como arquetipo de la psique femenina, así que bueno, adelante Abby. Bien Nati, gracias por esa bienvenida, bueno, me quedo un trabajo grande después de Mireia, pero aquí estamos, sí, hoy vengo un poco a presentarles este arquetipo de la psique femenina que me parece un arquetipo súper importante en el desarrollo, en el camino de individuación de cada mujer, y que es algo que trabajo mucho con mis pacientes. Bueno, voy a hacer un recorrido a través del libro de Las Diosas de Cada Mujer, que escribió Jan Shinoda Bolen, por ahí seguramente lo han leído, y voy a ir haciendo ciertos comentarios en relación a ciertos puntos que a mí me parecen importantes y que lo veo en la consulta, sí, entonces voy a compartir pantalla para poder comenzar la exposición. Bueno, me disculpan si se escucha como tráfico o tránsito vivo al lado de una calle principal, así que bueno, es lo que hay. Déjenme ver si puedo aquí compartir, sí, ¿no? Ahora sí, aquí voy. Y se ve, ¿verdad? Perfecto, bien. Entonces, como les decía, vamos a estar un poco conversando sobre Artemisa como arquetipo de la psique femenina. Ya me presentó Nati, pero igual me vuelvo a presentar. Soy Abigail Izurieta, psicóloga clínica y terapeuta del alma femenina, es así como me gusta decirlo, porque creo que le da ese sentido un poco más profundo a nuestro trabajo. Tengo un espacio terapéutico que se llama Femánima. Este espacio nació desde mi acercamiento a la psicología profunda y mucho más desde este descubrimiento de lo femenino dentro de mí, que para mí ha sido un antes y un después en mi vida profesional y en mi vida personal. En Instagram pueden encontrarme como Avisicología, si es que están interesadas en este tipo de contenido. Y bueno, para mí es un honor estar aquí. Estoy también cursando la formación en psicoterapia yunguiana, que ha sido increíblemente importante en mi crecimiento profesional. Y si es que por aquí en este espacio hay psicólogas, psicólogos, y están por animarse, 100% recomendado este espacio. Bueno, vamos a hablar un poco desde la psicología profunda. Y bueno, quizá muchos están pues al tanto de lo que es, pero me gusta hacer una buena introducción sobre ciertos conceptos, desde dónde lo estamos hablando, para que las personas que quizá no están pues tan relacionados con la psicología como tal, pues puedan comprender mejor lo que vamos a conversar y lo que vamos a hablar hoy. Bueno, la psicología profunda busca estudiar los fenómenos de la conciencia y del inconsciente en el ser humano. Busca estudiar a profundidad la vida interior del ser humano, ¿sí? Esta es una corriente psicológica que pues fue fundada por el gran Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra suizo, un médico psiquiatra suizo, que fundó su propia escuela de psicología, que es la psicología profunda. Él desarrolló todo su trabajo pues a través de su clínica como tal, de su observación, también estudió mucho sobre antropología, filosofía, entonces su visión del ser humano para mí es de las visiones más integrales que hay dentro de la psicología y por lo tanto me adhiero mucho a eso porque pues ve al ser humano en su totalidad y creo que esa es una base súper importante en nuestra vida humana y la sociedad. Y voy a tomar también como referencia a Jan Shinoda Bolen que escribió el libro Las diosas de cada mujer y que también fue o es más bien dicho una médico psiquiatra y es analista yunguiana de igual forma, ¿sí? Bien, tres conceptos fundamentales que quizá ya los han escuchado pero los voy a volver a repetir que son sumamente básicos pero importantes para comprender este movimiento interno de la psique de los seres humanos y en este caso de las mujeres. Como parte, no es cierto, no sé, más corta, pequeña y limitada está nuestra parte consciente, ¿verdad? Nuestra parte consciente donde están pensamientos, donde están a sentido de realidad, sentido de tiempo y de espacio, sentido de identidad, ¿verdad? Esta parte en la que podemos decir yo soy y el mundo es. Esa es nuestra parte consciente. En contraparte tenemos la parte inconsciente que es individual, donde pueden estar reprimidas emociones, recuerdos, instintos. Tiene que ver también con la historia emocional del ser humano y, bueno, como su nombre lo dice, esto no lo tenemos en la conciencia, no lo estamos pensando constantemente, es contenido que está reprimido. Esta imagen es una imagen muy común para poder explicar estos tres conceptos, es una imagen bastante didáctica, que es un iceberg, ¿verdad? Lo que vemos cuando estamos por la superficie es solo la parte pequeñita, ¿verdad? De esta parte blanca que se ve, pero la parte profunda del iceberg es extremadamente gigante. De igual forma, nuestro contenido consciente es limitado y nuestro contenido inconsciente es extremadamente profundo. Un concepto que revolucionó, pues, y que separó a Jung también del psicoanálisis como clásico, es el concepto de inconsciente colectivo, y tiene que ver con cómo estamos relacionados los seres humanos profundamente psicológicamente con toda la humanidad, ¿verdad? Así como hemos evolucionado fisiológicamente, biológicamente, tenemos una historia de miles de años de evolución, de igual forma psicológicamente cargamos con esa historia evolutiva y, por lo tanto, estamos conectados desde este inconsciente colectivo con toda la humanidad, independientemente de las culturas, independientemente de las creencias, independientemente de todo. Entonces, la psicología profunda pone en relación estas tres partes fundamentales y dentro de la psicoterapia profunda buscamos expandir el nivel de conciencia de nuestros pacientes a través de los fenómenos inconscientes y de los fenómenos de la conciencia. Bien, otro concepto importante para poder adentrarnos a este tema es ¿qué es un arquetipo? Ayer Nati decía que sí, que en verdad el arquetipo es un concepto muy abstracto y en un inicio es como complejo comprender a qué se refiere, pero a mí me gusta imaginarme el arquetipo como un molde de una galleta. Como ustedes ven en la imagen, los moldes tienen una forma preestablecida pero que toman vida cuando ponemos la mezcla dentro del molde. De igual forma, internamente los seres humanos tenemos moldes psicológicos, ¿verdad? Son estas imágenes psíquicas en potencia, son moldes, contenedores que tienen una forma específica, pero que se van llenando o activando a lo largo de la vida y de la evolución del ser humano en distintas etapas y que se llenan de nuestras experiencias, ¿verdad? Entonces el arquetipo tiene que ver con estos moldes, son moldes psicológicos, son potencialidades psicológicas que están dentro de nuestra psique y que pueden activarse o no, ¿sí? Esto es para mí sumamente importante. Bien, ahora, bueno, creo que estas jornadas nos han relacionado mucho con lo que es la mitología también y para mí es interesante poder plantear la mitología como una fuente de transformación interior. Las imágenes mitológicas de cualquier cultura son proyecciones de estas potencialidades que tenemos los seres humanos internamente. La forma en la que conectamos con estas potencialidades son estas imágenes mitológicas, ¿verdad? Que pueden ser dioses, que pueden ser hadas, que pueden ser figuras bíblicas, etcétera. Y nos permiten una conexión profunda, una conexión importante con partes de nuestra propia psique que quizá aún no están desarrolladas y nos permiten una comprensión interior. Que yo creo que mucho de esto es lo que buscamos los seres humanos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como saber realmente quiénes somos, saber sobre nuestra vida interior, nuestras emociones, nuestra identidad. Y la mitología en todas las culturas nos permite esta conexión. Por lo tanto, dentro del espacio terapéutico, para mí, los relatos mitológicos son una fuente de transformación. Son fuentes de identificación, de transformación y de contraste interior que nos permiten trabajar en los complejos, ¿verdad? Y que nos permiten ilustrar también a toda la potencialidad que el ser humano tiene dentro. Bien. Ahora vamos un poquito ya adentrándonos en ciertos aspectos de la psique femenina. Yo no sé si este concepto ya se ha desarrollado antes, sin embargo, voy a tomarlo como tal desde el libro de Jan Shinoda Bolen que es un concepto que para mí es fundamental cuando necesitamos comprender la psique femenina y es la virginidad psicológica, ¿sí? Es como una analogía súper poderosa que ilustra esta parte de la psique femenina que es impenetrable, que es inviolable, ¿verdad? Existen mujeres que psicológicamente, internamente, están muy conectadas con sus deseos, con sus ideas, con su verdad interior y, por lo tanto, no están tan conectadas con lo externo, ¿verdad? Con el vínculo con el otro, con la receptividad, con la vulnerabilidad. Y la virginidad psicológica es una característica, un poco de este arquetipo que vamos a ir viendo, que es Artemisa, que es la diosa de la casa y de la luna. Esa parte de una mujer que no es poseída o penetrada, como lo decía, por un hombre. Es esa parte que existe completamente separada de él por derecho propio. También es una parte importante de su psique, que no le pertenece a nadie, es completa en sí misma, hace lo que hace no por agradar, no por gustar o ser aprobada, ni siquiera para sí misma ni para obtener poder sobre otros, sino que lo que hace, lo hace porque es verdad. Entonces, es una parte íntegra de la psique femenina y este concepto quiero que lo puedan comprender, ¿no? Cuando hablamos de una psique virgen o de un aspecto de la psique del alma de la mujer virgen, hablamos de esto, de que está completa en sí misma, de que no se permite ser penetrada, ¿sí? Psicológicamente hablando. Como lo decía, es de esa parte de la mujer que no ha sido tallada, ni por las expectativas colectivas, ni sociales, ni culturales de lo que debe ser una mujer, ni por el juicio masculino sobre ella, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a presentar a esta hermosa diosa que es Artemisa. Artemisa es conocida como la diosa de la casa y de la luna. Es una diosa que está relacionada mucho con la naturaleza, con la vida natural instintiva de la mujer. Yo relaciono la naturaleza con eso, ¿verdad? Con lo instintivo, con lo terrenal. Entonces, esta diosa nos permite la conexión con esa parte virgen de nuestra psique, independiente, pero también con esa parte instintiva que nos lleva a lo terrenal, a lo femenino. Bueno, entremos un poco en cuanto al mito. Artemisa fue hija de Zeus y de la tona. La esposa oficial de Zeus en ese momento era Hera, por lo tanto, la tona, cuando iba a dar a luz, fue perseguida mucho por Hera. Hera no quería que ella pueda dar a luz, la persiguió constantemente. Entonces, tuvo que correr, esconderse, hasta que se refugió en la isla de Delos y pudo dar a luz a Artemisa primero. El mito dice que dio a luz a Artemisa y que después Artemisa ayudó a su madre en el parto de su hermano gemelo Apolo durante nueve días. Sí, esto es lo que dice el mito. Después de tres años, la tona presentó a Artemisa frente a Zeus. Y pues el mito dice que Zeus se complació mucho en Artemisa y que dijo que, bueno, que para tener una hija sí valía toda la ira de Hera, que no importaba la ira de Hera por tener y conectar con una hija como Artemisa. Y le concedió todo lo que ella quería. Le dijo que le iba a conceder cualquier deseo que ella tuviera a lo que Artemisa pidió, ¿verdad? Tener una flecha, un arco, un grupo de ninfas, de mujeres a su alrededor y perros de caza. Y obviamente solicitó ser virgen, mantenerse virgen siempre y estar en la naturaleza cazando. Sí, esto es la base principal del mito de la diosa Artemisa. Bien, ¿qué características tiene este arquetipo cuando está activo dentro de la mujer? Esto es importante poder decirlo. Bueno, Artemisa es la personificación del espíritu femenino independiente, ¿verdad? Son estas mujeres que constantemente están trabajando en sus deseos, en sus sueños, independientemente de los demás. Es el símbolo de integridad interior, es una unidad en sí misma, ¿verdad? Es el yo puedo cuidarme sola de las mujeres. Y por ahí seguramente ahora viene a su mente amigas, primas, o inclusive ustedes mismas se sienten identificadas con estas características, pues lo importante de esta característica es que las mujeres que están activas en Artemisa tienen claridad interior en cuanto a verdad, en cuanto a acción, saben hacia dónde quieren ir y gozan de una independencia que a veces es envidiable, ¿sí? Tienen una relación profunda con la naturaleza. Esto también es importante. Cuando una mujer que está conectada con su arquetipo de Artemisa va a la naturaleza, es como conectarse internamente. Es esta experiencia que no sé si la han podido tener, pero cuando estamos frente a una montaña o un río, es como esta experiencia luminosa, ¿no? Que nos conecta, como decir, bueno, Dios está aquí. Es esa conexión que nos permite ir hacia adentro, ¿sí? Bien, en cuanto al entorno familiar, ¿verdad? De este tipo de mujeres. Antes de seguir, me parece importante puntualizar algo. Que estemos identificadas o no con cierto arquetipo no quiere decir que otras potencialidades no estén presentes dentro de la mujer. Es decir, puede haber mujeres que estén conectadas principalmente con este arquetipo, que vivan principalmente o mayor conscientemente a través de este arquetipo, pero dentro de la mujer siempre hay otras potencialidades, otros moldes, otros arquetipos que pueden estar operando al mismo tiempo. Entonces, tomemos estas características un poco con pinzas. No se trata como de un checklist, ¿no es cierto? Como de esto sí, esto sí, esto sí. No se trata de eso. Sino de poder ir ilustrando un poco cómo se vería este tipo de arquetipo dentro de la mujer, ¿sí? Dentro del entorno familiar, para que una mujer artemisa compita y triunce con éxito y sin conflicto, es sumamente importante la aprobación paterna. Volviendo al mito, ¿verdad? Para que Artemisa haya podido desarrollar todas estas capacidades competitivas, deportivas, tuvo que tener la aprobación total de CEUS, ¿verdad? En la que, pues, perdón, voy a leer un comentario que está aquí. ¿Podrías mostrar un segundo la diapositiva anterior? Sí, claro. Ahora, regreso a la diapositiva. Dame un segundo. Ahora sí, Andrea, esta es la diapositiva que quieres. Bueno, continuando con el tema del entorno familiar, como decía, volviendo al mito, para que Artemisa haya desarrollado todas sus potencialidades, tuvo que tener la aprobación total de CEUS. Entonces, para este tipo de mujeres, la aprobación paterna es sumamente importante. Y cuando el entorno familiar, ¿verdad?, es un poco más tradicional, puede existir mucho conflicto interno en la mujer Artemisa. ¿Por qué? Porque es una mujer que está en conexión con su independencia, que va a buscar la naturaleza, la aventura, el moverse, el movimiento, ¿verdad? No corresponde un tanto al estereotipo cultural de lo que implica ser mujer. Que, bueno, que es un estereotipo que se está rompiendo en la actualidad, pero que de alguna manera creo que todas las mujeres hemos sentido ese peso de, bueno, ¿qué es ser mujer? Como estar tranquila, ser pasiva, ser sensible, etcétera. Entonces, cuando existen estos entornos familiares que no apoyan tanto el crecimiento de una mujer independiente, hay un conflicto interno en este tipo de mujeres. La negativa y la desaprobación de su personalidad y actos pueden dañar su estima al no comportarse como, entre comillas, una señorita. Es justamente lo que decía hace un momento. Esto es interesante. Cuando una mujer Artemisa tiene y vive con una madre que está en conexión con el opuesto contrario de la feminidad, ¿verdad? Que podría ser la vulnerabilidad, la receptividad, la emocionalidad, la sumisión en este caso, se genera un rechazo súper fuerte a estas características, ¿no? Porque, claro, existe una contraposición entre madre e hija. Y esto lo veo mucho en la consulta, ¿no? Es como estas mujeres súper independientes, súper conectadas con sus logros, con sus objetivos, y quizá tienen una madre que fue extremadamente sumisa, que nunca trabajó, que solo se dedicó al hogar. Y es algo que se repite en la consulta, ¿no? Yo nunca quiero ser como mi madre. O sea, jamás quiero depender de un hombre y jamás quiero pasar dentro de casa todo el tiempo. Y se genera este rechazo profundo a estas características opuestas que también son femeninas, que no son negativas en sí mismas, sino que necesitan ser integradas un tanto a la conciencia de esta mujer Artemisa. Dentro igual del entorno familiar suelen resistirse al poder parental, es decir, a las demandas parentales. Externamente pueden parecer mujeres que son un poco rebeldes, sin embargo, incorporan esa actitud crítica desde adentro. Y esto merma justamente la seguridad interior de la mujer Artemisa. Entonces, el entorno familiar también cumple un papel importante en el desarrollo y en la conexión que las mujeres podemos tener con este arquetipo a lo largo de nuestra vida. Bien, en cuanto a la relación con otras mujeres, las mujeres Artemisa no generan conflicto con otras mujeres, bueno, al menos que sea en competición, porque son mujeres muy competitivas. Pero generalmente las mujeres Artemisa están relacionadas con otras mujeres como hermanas. Los aspectos femeninos de este arquetipo en cuanto a la relación con las mujeres es justo lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una jornada femenina donde estamos muchas mujeres reunidas. Este espacio está potenciado por este arquetipo, ¿sí? Artemisa estaba siempre rodeada de sus ninfas y siempre estuvo lista para protegerlas. Este arquetipo está relacionado con la protección de las mujeres, con la sororidad, ¿verdad? Con lo que nos conecta con todo el entorno femenino. Y en el mito también, como les dije hace un momento, pues Artemisa ayudó a su madre en el parto, ¿no? Entonces se muestra también simbólicamente esta protección, esta ayuda hacia lo femenino, hacia el dar a luz, hacia el parir. Entonces las mujeres que están en conexión con este arquetipo de Artemisa por naturaleza tienen inclinaciones feministas, ¿sí? Está relacionado este arquetipo con el feminismo en cuanto al deseo, ¿verdad?, de igualdad, en cuanto a la acción y la independencia de la mujer. Entonces por ahí sí conocen mujeres que son feministas súper profundas y entusiastas, seguramente el arquetipo predominante en la psique de esa mujer sea Artemisa. Bien, la sexualidad es otro espacio, otro punto importante en la identificación con este arquetipo. Como conocemos en el mito, Artemisa pidió ser virgen siempre. Ella nunca se allegó a ningún hombre, nunca estuvo en contacto con ningún hombre. Por lo tanto, si lo llevamos al punto de vista psicológico, analógicamente, puede que este tipo de mujeres permanezcan sin desarrollo de su sexualidad. Quizá en esta época, muy poco probable que esto suceda, aunque todo es posible en la psique del ser humano, pero lo que sucede mayormente es que la sexualidad es un aspecto secundario en la vida emocional, psicológica de una mujer Artemisa. No ven la sexualidad como una prioridad, no es algo que mueve sus intereses primordialmente, sino que es un tema secundario, ¿sí? En cuanto a este tema, si es lesbiana la mujer, puede que considere la intimidad sexual como otra dimensión de la amistad con las mujeres, ¿no es cierto? En esta conexión de la que hablábamos antes y esta hermandad que hay entre mujeres, puede que la mujer Artemisa considere la sexualidad y el encuentro sexual como otra dimensión de esta hermandad y no como la razón principal o el motor principal de su relación de pareja. Generalmente, la mujer Artemisa evita relaciones donde se encuentre contenida o dominada por una pareja paternal-maternal. No son mujeres que buscan ser rescatadas, ¿verdad? De alguna manera, sino que buscan esta relación de igualdad. Esta relación que les permite estar con su pareja de una forma igualitaria. En cuanto a la relación con los hombres, es interesante la relación que puede haber analógicamente con el mito, ¿no? Artemisa tuvo su hermano gemelo, que es su opuesto, pero su contrario en cuanto a lo femenino y a lo masculino, que es Apolo. Y tenían una relación bastante interesante, ¿no? Bastante buena. Entonces, si lo llevamos al punto de vista psicológico en la mujer Artemisa y su relación con los hombres, la pareja de gemelos Artemisa y Apolo es el modelo que más se repite y que más se observa en mujeres que están en conexión profunda con este arquetipo. Es una relación de hermandad, ¿verdad? No es una relación que está basada tanto en el amor romántico o en la sexualidad, sino mucho más en la hermandad y en la relación de iguales, ¿no? Suelen sentirse atraídas por hombres que tienen aspectos estéticos, creativos, curativos o musicales. Esto es interesante porque seguramente estas mujeres están atraídas y proyectan en estos hombres quizá esta parte de la psique que aún no está integrada y desarrollada, que puede ser la sensibilidad, la creatividad, ¿verdad? Este espacio un poco más conectado con el mundo emocional. No les seducen en absoluto hombres dominantes, como ya lo dije antes, ni relaciones del tipo yo, Tarzán y tu Jane, de ser salvadas o de ser vulnerables, ¿verdad? Frente al otro. Disfrutan de relaciones basadas en la igualdad y la amistad, más que un amor romántico o erótico. Se relacionan con hombres que las nutren interiormente, esto es importante, y que les enseñan a ser sensibles respecto de sus sentimientos. Si el vínculo es dominante, porque puede suceder, ¿verdad? Si es que tenemos varios arquetipos internos activos, son cosas que suceden. le cuesta mantener la competitividad fuera de la relación. Y esto es algo que de igual forma lo veo mucho en la consulta. Cuando las mujeres artemisas están en relación con un hombre, generalmente hay este espacio de competitividad, ¿no? De, bueno, yo puedo hacer lo mejor que tú, yo gano más que tú, yo trabajo más que tú. Y se genera este conflicto desde esta posición que es inviolable, ¿no? Que genera un muro a la receptividad. Y, bueno, es parte de las dificultades psicológicas que las iremos viendo también. No sé si hasta ahí hay algún comentario, alguna pregunta para seguir. Alguien que quiera quizá preguntar algo. Siento que estoy hablando muy rápido, pero no sé si está claro, si está, si está, si se entiende. ¿Sí? Sí, Javi, se entiende, se entiende. Bien, bien. La pregunta que había era la de, que te pedían lo de la diapositiva. Ya, perfecto, bien. Chévere. Entonces, continúo, ¿sí? Bien, hablemos un poco de las dificultades psicológicas por esta identificación con el arquetipo. Hola, disculpa, si hay una pregunta. Hola, sí. Dice, ¿cómo activo este arquetipo? Ya vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Ahora te respondo, ¿sí? Volviendo un poco a las dificultades psicológicas, cuando este arquetipo se toma la personalidad de la mujer, hay ciertas dificultades psicológicas. Porque, como sabemos, si es que la conciencia está tomada y solo ve, digamos, un color y no integra los matices y la gama de colores, entonces, toda esa otra gama de colores se va a presentar en su vida como un conflicto para que pueda ser integrado a su conciencia. Entonces, como ustedes saben, en el mito Artemisia nunca sufrió. Más bien, en esta calidad de ella de ser virgen, de ser implacable, ella impartía sufrimiento a los otros. Entonces, generalmente, las mujeres que están tomadas por este arquetipo producen sufrimiento a los demás en lugar de a sí mismas, desde este lugar de no vulnerabilidad, no receptividad y no empatía. La mujer Artemisia está tan conectada con su verdad que le es difícil poder percibir al otro, poder percibir las necesidades del otro. Por lo tanto, esto puede generar conflicto, ¿no? Conflicto en sus relaciones y conflicto en su propio desarrollo, ¿no? Este tipo de mujeres niegan su vulnerabilidad y necesidad del otro. Y creo que esto es una parte fundamental de este arquetipo en cuanto a las dificultades que nos puede traer, ¿no? Porque todo tiene su lado lumínico y su lado oscuro. ¿Necesitamos las mujeres estar en conexión con este arquetipo? Por supuesto que sí, esto nos permite esta conexión con nuestra verdad interior, con eso que no depende de las demandas externas y es sumamente importante conectar con esta parte. Sin embargo, cuando la personalidad está tomada de este arquetipo hay un conflicto interno con respecto a la vulnerabilidad, con respecto a las emociones, ¿verdad? Con respecto al sentirse débil. Y de igual forma esto es algo que veo en la consulta mucho. Este tipo de mujeres cuando entablan una relación emocional de pareja y se sienten dependientes en algún punto o se sienten vulnerables frente a este otro se genera un conflicto interior muy importante, ¿no? Que genera mecanismos de defensa, que genera caos dentro de sus relaciones y es como esta imposibilidad de verse vulnerable, ¿no? De saber que también se puede necesitar al otro, que también necesito de la conexión con el otro para establecer una vida más equilibrada. Entonces este tipo de mujeres niega su vulnerabilidad, no quieren ser vulnerables, quieren ser siempre independientes, siempre fuertes, siempre tener como el poder, ¿no? Otra de las dificultades psicológicas que se pueden presentar en la identificación con este arquetipo es un aire incontrolable, un aire impulsiva. En el mito Artemisa digamos que era una diosa aguerrida, ¿verdad? Que estaba en tranquilidad con sus ninfas en su naturaleza, pero en el momento en el que era provocada la ira de Artemisa mataba lo que estuviera a su paso, ¿no? Hay una historia mitológica que no recuerdo ahora el nombre de este hombre que estaba viendo a las ninfas bañarse desnudas y Artemisa se dio cuenta de eso y lo convirtió en un ciervo. Entonces este tipo de mujeres que están conectadas con este arquetipo profundamente tienen una ira muy grande y una vengatividad que las domina, ¿no? Es un poco el ojo por ojo y el diente por diente que puede ser una de las dificultades psicológicas que presentan las mujeres que están identificadas con este arquetipo. Es necesario que este tipo de mujeres trabajen en enfrentarse a su capacidad de destrucción. Al estar en conexión solo con su verdad, con esta parte inviolable, impenetrable, no son conscientes del daño que pueden causar a los demás a través de esa parte virgen, ¿no? Entonces dentro del trabajo terapéutico es llevar a estas mujeres a ver este otro lado, a que puedan abrir un poco su receptividad, su vulnerabilidad y se permitan mirar al otro, mirar las necesidades del otro. Estas mujeres también tienden a ser distantes emocionalmente hablando porque están muy concentradas en sus objetivos, en su verdad interior, en las cosas que a ella le interesan y esto puede ser tomado quizá por los otros como este distanciamiento emocional. Y ahora un poco para ir finalizando es justamente esta pregunta que me hacían ¿cómo trabajamos en conectar con este arquetipo? Bueno, primero vamos desde el otro lado, las mujeres que están conectadas con este arquetipo tienen que trabajar el contrario que sería conectar con su vulnerabilidad y su receptividad. Y hay tres puntos que me parecen importantísimos para las mujeres que han estado toda su vida conectadas profundamente con Artemisa que les va a permitir un poco desarrollar este opuesto contrario que es la conciencia del paso del tiempo. Es decir, darnos cuenta que no podemos vivir toda la vida compitiendo corriendo buscando el logro constantemente buscando la aventura y la casa constantemente sino que llega un punto en la vida en el que también está bueno parar y darnos cuenta de que el tiempo pasa y que las etapas de la vida también van cambiando y que quizá hay otras partes que podemos desarrollar y hay otros caminos que podemos tomar que no solo necesitamos vivir en competencia constantemente ese es un primer punto el segundo punto es la conciencia de la importancia del amor a este tipo de mujeres el amor pasa como algo secundario ¿verdad? como algo que pues no es una prioridad y trabajar en la conciencia del amor como algo que nos conecta a la vida no solo el amor romántico de pareja sino el amor como tal el amor a la vida el amor a la familia la conciencia de la importancia del amor en estas mujeres les va a permitir desarrollar e integrar este opuesto contrario y finalmente el instinto de procreación y creatividad justo ayer hablaba con una paciente y me decía algo que me da mucho miedo de conectar con mi feminidad es que se me despierte el instinto de ser madre me decía esto ella tiene 27 años y yo nunca he pensado en ser madre o sea es algo que jamás en mi vida he pensado y me aterra pensar que si trabajo en conectar con mi feminidad de repente me voy a despertar un día voy a querer ser madre entonces bueno yo le decía que el conectar con el instinto de procreación o con la maternidad no necesariamente está vinculado al ser madre fisiológicamente ¿verdad? sino con este espacio maternal y de dar a luz algo que tiene que ver con el maternar la vida con el maternarnos a nosotras mismas con el maternar un proyecto con el dar a luz algo que nos conecta con nuestra creatividad con nuestra vida emocional entonces llega un punto en la vida ¿verdad? en el desarrollo de las mujeres que si puede despertarse el instinto de procreación biológica ¿no? como decir bueno tengo tantos años y no he sido madre realmente quiero ser madre y viene a despertarse este otro lado que en el arquetipo de Artemisa no se despierta ¿verdad? la mujer Artemisa no está pensando de ninguna manera ni en casarse ni en tener hijos sino está pensando en cómo desarrollarse a sí misma cómo competir en este mundo cómo integrarse a la vida desde el éxito desde la aventura desde la naturaleza entonces entonces una forma una forma importantísima de trabajar el opuesto contrario en este tipo de mujeres son estos tres puntos y quiero un poco no recuerdo no recuerdo quién fue que me hizo la pregunta si puedes por ahí desmutearte no recuerdo quién fue que me hizo la pregunta porque con esto terminé así que Ana no sé si Ana yo solo la pregunta hola Ana fue la que hizo la pregunta ah ya bien entonces Ana te respondo cómo conectamos con este arquetipo ¿verdad? principalmente es ser conscientes de que esta parte de nuestra psique está ya dentro de nosotras no es algo que está fuera de nosotras es algo que ya está dentro de nosotras y una forma importante de poder trabajar en cuanto a esta independencia interna es ir a reconocer nuestras verdades más profundas ¿qué quiero para mi vida? ¿qué me hace realmente feliz? ¿qué me llena? ¿qué actividades me prenden el alma? ¿verdad? todos tenemos yo creo en la vida cosas que internamente nos hacen despertar algo algo que te apasiona algo que te mueve es conectar con esa parte con esa verdad que es solo tuya que no depende ni del entorno familiar ni de la cultura sino esa parte interior que es solo tuya que te hace única yo siempre les digo a mis pacientes que somos como una huella digital cada uno de nosotros somos una huella digital tenemos una unicidad y conectar con Artemisia es conectar con esa parte con eso que nos hace únicas y principalmente hay que ser conscientes de que esa parte ya está allí que simplemente nuestra conciencia nuestro pensamiento tiene que darle espacio a esa potencialidad bien entonces ahora sí creo que podemos darle espacio a las preguntas a los comentarios ahí les dejo nuevamente les repito estoy en instagram como avipsicología y ahí está mi celular por si alguien en algún momento quisiera contactarme voy a dejar de compartir pantalla ok bien ¿cómo estamos Nati? bien tenemos vi ahí unas preguntas en el chat ahora Marce te las va transmitiendo vamos a hacer una pregunta del chat una manito así llegamos hasta donde llegamos pero somos equitativos ¿está bien? bien dale Marce si podés leer la primera pregunta que está bueno después de la que ya habías hecho perdón no fue Ana fue Olivia esto es de Federico ¿cómo se le enseña a las mujeres a través de la terapia integrarse con el arquetipo de Artemisa? bueno hay muchas formas hay que amplificar esta parte de la psique cuando yo quiero trabajar este arquetipo con mis pacientes las invito a leer el mito primero ver con qué punto se identifican o cuáles no el dibujo es una herramienta bien importante es como ok quiero que dibujes después de haber leído el mito ¿cómo te identificarías tú con esta diosa y cómo podrías dibujarla? las imágenes nos permiten integrar cosas que a través de la palabra a veces es más difícil entonces yo trabajo a través del dibujo a través de la lectura del mito como tal y también hacer una meditación guiada es una buena herramienta que ella visualice esta parte de sí misma que visualice esta mujer que visualice esta Artemisa interior que conozca sus características y es interesante porque esto ya está dentro de nosotras pero a veces nuestro entorno familiar nuestro entorno cultural nuestras heridas nos han alejado de esta parte de nuestra psique pero es algo que siempre bueno yo lo veo en la consulta es una parte de la psique de la mujer que siempre está empujando hacia adelante como aquí estoy o sea esta parte esta independencia esta verdad interior siempre está empujando hacia adelante y creo que esa es una buena forma de de enseñar o de trabajar al respecto de este arquetipo bien Juli le abrís el milagro a creo que Franci está primero ¿no? Sí es a Franci después están harta ya lo pueden abrir bien Franci hola buenas tardes hola Franci muchas gracias por el espacio quisiera hacerte una pregunta sobre el arquetipo que hasta el día de hoy no sabía que me movía tanto pues que lo tenía tan incorporado en su parte positiva y negativa totalmente entonces ha sido muy iluminador saber todo esto quisiera preguntarte en como desde este arquetipo podríamos hablar de que Artemisa tiene como una energía masculina muy fuerte o sea se mueve más como en lo masculino aunque es pues digamos que es totalmente femenino digámoslo así en nuestra psique como se representa la masculinidad en ella porque al ser una mujer guerrera al ser tan fuerte que son también características muy masculinas como toda esa independencia cómo equilibrar esto porque uno tiende pues siento desde mi desconocimiento siento que uno tiende a ser muy masculina yo por ejemplo siempre he dicho yo tengo un niño dentro muy marcado decir soy muy masculina en muchos aspectos y toda la dificultad es cierto o sea todo lo que dices de sentirme vulnerable por ejemplo que apenas ando en el proceso de reconocer eso en mí de conectar con el amor que justo esto ha sido como ay es que ahí voy en ese proceso entonces cómo mediar estas energías porque yo sí siento por ejemplo que como tengo tan marcado el arquetipo he sido en muchos aspectos de mi vida muy masculina con el tema de la ira en la adolescencia por ejemplo era una ira incontenible o sea era explosiva y destructiva totalmente y aprendí con el paso de los años y del tiempo a entender que es un carácter que hay que dominar y que la ira no puede destruir cierto nuestro entorno nuestras relaciones pero o sea gracias a Dios pude como bajar esa ira y aprender como a mediar a mediarla o a digamos a transmitirla de otra manera a estar más tranquila pero cómo entonces equilibramos estas dos energías para que esa artemisa no sea tan masculinizada sino que también conectar con esa feminidad bien Franci gracias por tu pregunta justo me llevas un poco a este punto que Jan Shinoda Bollen plantea en el libro y es que desde la psicología profunda clásica todas estas características estarían asociadas al ánimos de la mujer ¿no? a esta parte masculina inconsciente dentro de la mujer pero Jan plantea que que no necesariamente estas características están vinculadas a lo masculino o al ánimos sino que tienen que ver con este arquetipo femenino pero sí definitivamente son mujeres que están más en conexión con este lado un poco más no sé solar penetrante activo de movimiento de acción ¿verdad? y bueno me alegra que pues este espacio haya sido útil para ti para identificarte para sentirte yo creo que el equilibrio o buscar el equilibrio en ese sentido es darle espacio a la integración de lo opuesto ¿verdad? es decir si yo me siento súper incómoda en la pasividad si yo me siento súper incómoda siendo vulnerable o siendo emocional pero ahora soy consciente de que esa parte de mi vida es la que no está desarrollada hay que tomar una decisión consciente de conectar con esa parte de decir bueno me voy a permitir ser vulnerable me voy a permitir hoy no sé un día a la semana me voy a permitir el descanso voy a descansar de mi actividad es darle espacio al opuesto contrario en tu conciencia ahora estás viéndote a través de este arquetipo dices ok me identifico con esto y wow no sabía que estaba tan tomada por estas características genial ahora lo tienes consciente ahora el trabajo está en buscar conectar con el opuesto contrario hay muchas formas de hacerlo y creo que en cada una de nosotras se manifiesta de manera única busca esos espacios busca los espacios en los que te permitas conectar con tu vulnerabilidad con tu emocionalidad con el descanso con con el opuesto contrario bien marce tenemos algún comentario en el chat alguna pregunta jessica que otro arquetipo puede equilibrar los aspectos negativos del arquetipo de artemisa bien a ver bueno dentro de la propuesta de janshi no da volen existen arquetipos vírgenes dentro de los cuales está artemisa y arquetipos vulnerables que son este estas otras imágenes femeninas que están en conexión con la vulnerabilidad que son vulnerables frente a los demás y frente a los otros ahora establecer un solo arquetipo que puede equilibrar los aspectos negativos creo que es como encasillar algo muy estructuradamente y nuestra psica no funciona así o sea esta es una forma como didáctica de enseñar algo de ilustrar algo pero nuestra psique es tan compleja y está constantemente en movimiento que como decir el polo opuesto sería este o la forma de equilibrar sería esta creo que es como encasillarlo en algo muy estructurado y no funcionamos así como respondía la pregunta anterior yo creo que la idea es ser conscientes de hacia dónde está mi conciencia ¿no es cierto? esta parte unilateral que solo va hacia un lado nuestra conciencia va solo hacia un lado constantemente darme cuenta de que mi conciencia está yendo solo hacia ese lado y abrir un poco la visión internamente de este otro lado que puedo equilibrar ¿no es cierto? que es trabajar mi receptividad trabajar mi conexión con las emociones con la vulnerabilidad creo que esa sería una forma de integrar el opuesto contrario bien ¿Narda? Sí muchas gracias nuevamente ay disculpe tengo tantas preguntas que siempre estoy ahí ahí atendiendo bueno lo que quería decirle que gracias porque nos ayuda a integrar nuestras diosas y en este caso Artemisa que en algunos lugares la conocen como Diana la cazadora justamente acá lo que me llama la atención es no sé si entendí por eso pregunto para poder separar es lo siguiente ¿no? que ella yo la la percibo como que rechaza lo masculino o sea está dentro de ella pero como que no se integra pero a la vez también hay una relación muy estrecha con sus perros entonces ¿qué es lo que no estoy integrando? qué instinto o sea es mi instinto de supervivencia y también traigo a colisión algo que dijo sobre la relación con este cazador pastor creo que era Acteón ¿no? en antes estaba diciendo entonces cuando él la encuentra ella se molesta y a través de los perros lo desgarran a este hombre ¿no? entonces la idea es si yo no me conozco de la parte más instintiva más primitiva mente entonces significa que yo estaría rechazando todo ese potencial todo ese bagaje instinto que me ayudarían a preservar mi vida eso sería una ¿no? y la otra sería ¿qué tipo de de profesión estaría más relacionada con este arquetipo? muchas gracias 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 a ti Narda bueno en relación a este a este relato mitológico de acción para mí simbólicamente eso implica esta esta posición de Artemisa en cuanto a la defensa de los demás pero también en cuanto a la no vulnerabilidad porque la desnudez implica vulnerabilidad por lo tanto es como ok si me viste vulnerable vas a morir más o menos y es así como funciona la psique de una mujer Artemisa cuando se siente vulnerable frente al otro cuando se ve vulnerable frente al otro se va a defender creo que más simbólicamente va por ese lado en cuanto a las profesiones pueden ser múltiples pero una mujer Artemisa está muy direccionada al deporte está muy direccionada a a las actividades que requieren movimiento naturaleza y que están relacionadas también a las mujeres como tal a la conexión con lo femenino en cuanto a hermandad sí espero que eso haya respondido un poco tu pregunta por aquí hay un comentario largo que quiero leer déjeme ver aquí dice Marisol dice gracias Abigail por compartir tus reflexiones tengo dos comentarios para aportar al debate uno creo desde mi experiencia que conectamos con uno o varios arquetipos me parece que no necesariamente calcamos por completo como seres humanos en un arquetipo en todas las dimensiones podemos ser independientes como Artemisa pero disfrutar la sexualidad como Afrodita totalmente de acuerdo justamente a eso era lo que me refería que que tomemos esto como algo didáctico más no como un checklist como como verdades absolutas por supuesto los los arquetipos femeninos están activos dentro de la mujer y pueden estar en relación los unos con los otros y en un momento de la vida sé que Artemisa se tome el espacio y en otro momento de la vida afrodita o que juntas estén activas dentro de la vida de la mujer por supuesto que sí generalmente eso es lo que sucede no solo estamos viviendo a través de una imagen femenina vivimos a través de muchas imágenes femeninas dos dice desde la astrología arquetípica podemos tener a Marte en una casa central que nos lleva como mujeres a ser un poco masculinas pero tenemos fuerte un Venus o un Plutón lo que hace que la sexualidad esté bastante manifestada comprender esto nos lleva a incorporar más conscientemente lo que deseamos de cada arquetipo bueno no estoy muy relacionada con la astrología pero entiendo la relación con los símbolos y que me hace mucho sentido lo que dices Marisol bien creo que creo que estamos con el tiempo ¿no? sí sí ahí estamos estamos sobre el tiempo gracias muchísimas gracias estuvo muy muy linda y clara la exposición no sé Nati si querés decir algunas palabras les voy a tomar solo una fotito solo déjenme tomarles foto dale ya pongámonos lindas todas sí genial la vi muy clara la exposición muy clara estuvo muy buena una cosita nomás que me quedé pensando que al principio vos me nombraste mi ponencia ayer esto de que el arquetipo era abstracto y a mí me venía que lo que está bueno solo una aclaración chiquita que está bueno el tema de las diosas porque uno ve el arquetipo como modo de comportamiento y es un modo más fácil de verlo total lo de ayer era como muy abstracto porque esto de que esté en el núcleo el núcleo arquetípico del complejo y la proyección y esto de la energía maternal pero está bueno esto del modo de comportamiento me parece porque ahí se entiende bien lo bajamos a tierra totalmente y eso nos permite integrar como integrar estas ideas y verlas verlas dentro de nosotras y esto es sanador eso es terapéutico de eso se trata así que bueno eso nada más bueno gracias Javi gracias a todas gracias a todas sí ahora vamos a hacer un recreo ¿no Nati? sí tenemos ahora un recreito Javi si podés poner en el chat que lo pidieron varias veces tu teléfono nuevamente sí tenemos ahora una hora veinticinco para almorzar estirar las piernas descansar un ratito y regresamos con Abigail Contreras detengo toda la transmisión detengo toda la transmisión detengo las piernas el lapi que se puede poner en el chat salen